¿Cómo se siente ser uno de los bloggers más conocidos? ¿Cómo se siente ser uno de los bloggers más conocidos? ¿Cómo se siente ser uno de los bloggers más conocidos? ¿Alguna persona, algún personaje que tú sueñas y que quieres entrevistar? ¿Cómo se siente ser uno de los bloggers más conocidos? ¿Estás así definida según el personaje o según lo que salga? ¿Cómo se siente ser uno de los bloggers más conocidos? ¿Cómo se siente ser uno de los bloggers más conocidos? ¿Cómo se siente ser uno de los bloggers más conocidos? ¿Cómo se siente ser uno de los bloggers más conocidos? ¿Cómo se siente ser uno de los bloggers más conocidos? ¿Cómo se siente ser uno de los bloggers más conocidos? ¿Cómo se siente ser uno de los bloggers más conocidos? Muchas gracias, saludos para todos ustedes y que la paz es linda.